muy buenas chavales que tal bienvenidos de nuevo al canal bueno vamos con este tercer capítulo de este tutorial donde estamos creando un mod para la página oficial vale y bueno en este caso el establo este de las ovejas ovejas lechera a ver si convence a los de gian y no nos pone muchas dificultades para meterlo bueno en este capítulo vamos a ver el área vamos a configurar el área tanto el rideable clear area el level area ram area y el foliaje area vale esto es es más que nada para para que el juego reconozca lo que es el área que ocupa el mod vale y también configurarles que también después tiene retoques en el xml configurarles su el área que ocupa y por ejemplo la rampa la rampa que deja por ejemplo cuando tú pones el colocable en un sitio que no es planuales no sabéis poner un colocable en un sitio que no está plano y se crea una montañita vale como una elevación pues de esa elevación al terreno con ocupa que no pilla el el establo vale o el colocable se crea una rampa pues eso también va configurado se configura con esta opción que vamos a ver vale más o menos se configura todo aquí esto no sale por amor al arte vale bueno vamos con el redeable del iberia área vale esto vamos a poner a cero no sé por qué están menos 2 menos 11 lo pone a cero no sé por lo tienen ellos así puesto en su tabla original vale este en cero vale y esto no lo vamos a llevar fuera y cuánto lo vamos a llevar fuera bueno pues fuera no vamos a llevar si este está en esta en esta zona lo vamos a volver más o menos hasta 30 y seis y medio para menos puede traer eso no les pegamos a poner al 38 y vamos a poner 38 y aquí queremos que está más o menos a 20 pero vamos a poner a 22 el siguiente que siente de él en z no lo tocamos vale lo dejamos a cero y en x no lo llevamos por también más o menos un par de metros por fuera de lo que es el lo lo último que hay vale lo más lo más lo más por fuera que haya por un par de metros más por pero estamos que 48 lo vamos a 50 vale aquí tendríamos 50 y esta parte bueno aquí no tenemos nada solo el tiger digamos de de la puerta que es lo que más lejos está está a unos 30 metros no lo vamos a traer aquí vemos que tenemos 67 o 30 metros del otro 67 pero vamos a llevar 70 ahí está 70 vale yo vuelvo con 70 puede valer para el crear área lo vamos a hacer igual vale el mismo crear área lo mismo que lidera ideables 3 no llevamos como hemos dicho el otro a 38 8 y para acá a 22 el estar el win no llevamos a 50 hemos dicho y el game hemos dicho 70 que no recordar al mismo 70 y más 70 bueno ya tenemos todos vale ahora vamos con el level área en el área del primero lo mismo vale lo ponemos todo a cero y el level área no llevamos el primero lo mismo a 38 y 22 siguiente a 50 y el siguiente a 70 vale están iguales que los otros bueno el segundo el segundo es para marcar aquí por lo que he visto vale lo que se ve esto no lo he configurado yo mucho porque no como ha hecho nunca el establo esto no lo he configurado yo nunca en un en un colocable de hecho así que bueno esto lo vamos a colocar a ver vamos a mirar este que nos sirva el de aquí el de aquí es el nivel área sería sería este vale 1 2 3 4 nos vamos al cuarto de lo que tenemos aquí 1 2 3 y 4 este sería no bueno espérate que no estamos en ese coño 1 2 3 4 vale este no servirá para aquí no lo traemos aquí como veis por ejemplo este no marca de estar estable si os veis si os fijáis y no marca de estar el estable el lo que es el comedero y este igual veis no marca el comedero bueno venimos nuestro y este lo configuramos donde está el comedero pero vamos a configurar así pero venimos para acá y más o menos medidas justas vale vale 8 y medio el estar el wit lo vamos a traer más o menos ahí una 12 y el hate lo vamos a poner en cinco y media ese por ahí vale ese lo quitamos ese lo quitamos y ahora ponemos el segundo tenemos este y este lo vamos a poner como nosotros tenemos aquí un techado aparte vamos a aprovechar techado este lo vamos a poner aquí la supero ahí en 30 el wit lo vamos a poner en 7 siempre un poco por fuera siempre y este no lo vamos a traer al otro lado 24 y medio mismo vale yo siempre siempre lo procuro poner medidas exactas más o menos vale ahora vamos a copiar este y vamos a hacer este el taller de la entrega de animales esto lo vamos a poner aquí más o menos en 30 por 16 y medio el wit lo tenemos para acá para 6 y medio y el hate lo ponemos a 7 ahí estaría eso vale bueno tenemos configurado el level area también vale y ahora vamos a ir por el ramp el ramp area marca las 4 los 4 laterales vale igualmente lo ponemos a 0 y ponemos el primer lateral que sería este vale como si lo fijamos en el original el primero está puesto aquí siempre por fuera creo que es esto vale siempre por fuera y por fuera del otro y nos marca más o menos 8 metros de anchura tiene puesto vale ese puesto igual a nosotros lo vamos a poner igual solo que vamos a acoplar a medida nuestra pues nuestro tablo el primero lo tendríamos aquí aquí como no tenemos nada lo ponemos a 22 como pusimos el otro vale 22 el hate lo ponemos a 50 vale y el win lo dejamos en 8 vale eso lo dejamos en 8 el star para que veamos como estar quiere estar en este el segundo segundo star vemos que está también un poco por fuera de aquí aquí llega a donde está el otro si os fijáis veis si os fijáis el estar este estado donde está el win este vale del otro está exactamente en el mismo sitio vale o sea que nosotros nos vamos ahora a este lateral el segundo ahí no venimos con este para acá siempre por fuera del último de lo que haya más para afuera o sea aquí ponemos 38 vale y aquí tengo que poner 22 ahí el win donde lo traemos lo tenemos que traer a 70 creo que era 70 ahí tenemos 70 vale para fijar miramos que está igual que ese este star está igual que este no está igual vale ahí tenemos ya que no está igual un poco más para atrás ahí lo vemos vale entonces ¿qué hacemos? ponemos ese igual que este vale en 32 después 33 y no es 33 el sentido vale veis ahí está igual el star 1 con el win del star 2 y el que nos tocamos dejamos 8 metros vale ahora vamos por el tercero el tercero es vale el tercero es el de aquí este lo ponemos 28 aquí vale 28 este debería 50 no hay 28 yo no sé yo si era 28 bueno ahora veremos si coincide vale 28 50 y este debería conseguir con este seguramente vale y ahí tenemos que venir a 38 creo que era si pusimos 38 pues este game este start tiene que coincidir con este win no a ver ya me estoy haciendo un día yo con los win con el star este star y este win vale tiene que coincidir star 2 con win del star 3 está igual idéntico vale y el game lo dejamos para star 4 star 4 sería el último este tenemos que ponerlo a 32 aquí pero que era no 32 no es 6 32 y aquí 28 vale el win este sería 70 vale y este win tiene que coincidir con el star 3 ahí está 3 con el win y el star 4 tiene que coincidir con el win 1 pero ver ahí está vale win 1 star 4 idéntico vale pues eso estaría así vale y ahora el foliaje vamos con el foliaje grass ahí tenemos vemos que esto te marcaría el grass pero el grass que está ahí donde va a salir la hierba dentro de tab vale esto lo vamos a poner acero también vemos con el grass esto lo marca así vale vamos a poner este allí 27 y medio por 19 y medio más o menos este lo vamos a tener ahí perfecto más o menos 23 y el con este nos lo vamos a llevar aquí a 56 vale ahora el 2 el 2 donde lo ponemos por el 2 lo ponemos si queremos este 56 vamos a poner este aquí más o menos en 9 y aquí en 9 también vale no hay que jugar este hay que poner aquí 16 vale este en 0 y 9 vale más o menos ahí y este nos lo traemos ya abajo y aquí y ponemos 9 y aquí 34 o aquí 0 vale y este no tendría que coincidir más o menos con este vale entonces debemos traernos este más para acá lo ponemos en 8 10 este lo traemos más para acá 11 11 y este 11 vale pero que todavía está bien del todo si lo vemos el sitio todavía 6 no lo ponen 6 todavía lo pido un poco más en 5 este para acá a 14 12 y vale yo creo que ahí se va a quedar vale el foliaje grass yo no sé si aquí podríamos crear otro tipo de foliaje no lo probado nunca eso es cuestión de probar vale en vez de poner grass aquí ponemos el otro tipo de foliaje que tenemos aquí por ejemplo de foliaje vale y es mejor ponemos esta t11 o no sé si eso se podrá vale yo sé que esto es para que salga la hierba vale directamente ya si salga porque nosotros no podemos pintar el suelo del establo vale eso tiene que salir cuando lo colocamos bueno señores pues este capítulo 3 vale más o menos seguir estas pautas vale y colocarlo todo más o menos en medidas parecidas vale que no se queden lo más exacto posible vale así que nada señores nos vemos en el siguiente capítulo vale sería el cuarto un saludito